Parques para patinetas en California se han convertido en el paraíso de seguidores de este arriesgado deporte urbano. California tiene alrededor de 450 parques gratuitos de patinetas, todos con áreas sinuosas, partes elevadas, barras inclinadas, obstáculos, bancas y escaleras en donde se practican por horas atrevidas suertes. Conocidos como parques de skateboarding, muchos han sido de reciente construcción y compiten por estar entre los mejores de Estados Unidos. Southeast Valley Skate Park, abierto en el 2012 en el Valle de San Fernando con una extensión de 7.500 metros cuadrados, hace que los jóvenes ingresen por un hueco en la barda de alambre, ya que el sitio fue cerrado desde mayo por destrozos que hicieron a las instalaciones pandilleros locales. En horas pico, se pueden ver cientos de jóvenes ávidos de practicar. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.